Voy a decir que todo lo entiendo, a todos los hombres les bendito esta canción. Esta es la canción que me dieron y aquí está. ¡Vamos a bailarla! ¡A bailar! ¡Y batemos los caballitos de esta noche! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos a bailar! ¡amarausos! ¡Inminente! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Agaras! ¡Aaz! ¡Thaticia! Y la tierra es el frío, como es su amor, como te vas a sufrir, así. Mi hermano, hoy, te sigo en tu nombre por cuatro veces y no te gracias más, para que un día vuelvas y regreses a la mano, que un día vengas. Te amo, mi amor, te amo. Y abrazos arriba, y te suena la paz. ¡Arriba, julieta! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, julieta! ¡Arriba, julieta! ¡Arriba, julieta! Y andamos con tu corazón. Hoy viene, que te conté en mi alma, voy a estrellar, y no voy a poder avanzar. Y ya, ya no me quiero en nuestra vida. Conforme no me interesa en los ojos. Y en las olas, en los ojos, 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 en los ojos. Y en las olas, en los ojos, 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 bandroyable, casi por aquí. Y sentir, si como no, que nadie tiene sentido Con el corazón, llorando a sentir, así Y ahora, con el día de hoy, vamos a hacer los mismos delitos Por favor, por favor ¡Salud, Julieta! ¡Salud! ¡Salud! ¿Cómo podré, voy a poner al frente? ¿Cómo podré, para sobrevivir sin ti? Si como no, que nadie tiene sentido Con el ser, yo me voy a sufrir, así Y arriba, con el día de atrás, para abajo, hacia atrás Y los hombres, arriba, los balones Y arriba, 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 arriba Y arriba las mujeres ¡Salud! ¡Y de amigo! ¡Un aplauso!